Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. Este lunes 10 de octubre de 2022 vino marcado por la división solo unas horas antes de Carlos Lesnes, y la petición de reunión de urgencia de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Ceijó para tratar este espinoso y enquistado asunto. Y coincidía, pura casualidad, que Ceijó era el primer entrevistado de Ana Rosa Quintana en su esperado regreso a la televisión. Si me cita el presidente del gobierno, acudo a la reunión, y lo hago con el ánimo de retomar conversaciones. En el mes de julio le mandé una propuesta para renovar, actualizar y profundizar en la independencia del CGPJ y no he tenido respuesta. En septiembre, cuando Lesnes en el inicio de la apertura de tribunales volvió a reiterar lo mismo, le volvimos a recordar a Sánchez que estábamos a disposición, bueno, vamos a ver. Queda claro que el presidente del PP acude a Moncloa con intención de arreglar las cosas, pero a nadie se le escapa que esta situación está tremendamente atascada. Primero el procedimiento, después los nombres, decía Ceijó en Telecinco. Y es que aunque el popular asegura que acude la desesperada llamada de Sánchez de un día para otro con el mejor de los ánimos, sabe bien dónde tiene sus límites. Y sobre todo, Ceijó no parece olvidar con facilidad. El popular recordó el último y único enfrentamiento hasta la fecha con su oponente, Pedro Sánchez, en el Senado. Me insultó durante 54 minutos. Nunca me habían insultado tanto ni de esa forma tan continuada, ni siquiera desde la oposición. Pero voy a intentar abstraerme de la campaña de insultos y descalificaciones que he sufrido desde el mes de julio y a servir a mi país. Ceijó y Ana Rosa abordaron, además, el asunto muy a favor de los populares y muy en contra de los socialistas, el de las tendencias en estimación de voto. La técnica del presidente del gobierno probablemente tenga que ver con las encuestas, que cada vez están más a nuestro favor. Pero todavía queda tiempo, aquí de lo que se trata es de servir a nuestro país, y por eso yo voy a la reunión aunque me citen con horas de diferencia. Para mí las normas que establece Europa son fundamentales, y si lo que pretende es un cambio de cromos, que no cuente con nosotros. Estos temas son muy serios porque el presidente ha hecho algo que no ha hecho nadie.